¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Acluido aficionado en un nuevo video de Garry's Mod Estoy en el mapa de Fight Night at Freddy La primera parte Esto que bueno pues Lo he visto y pues al parecer me ha gustado bastante Esto no solo por Por la parte del mapa De Fight Night at Freddy Y todo de esto Sino pues porque es de terror De susto Eso es lo que nos gusta Para vernos como nos asustamos Aunque no pues no tengo la cámara Porque ahorita pues la cámara No se me daño Sino como por decirlo Está como efectuosa Me toca arreglarle unos programas Que se me dañaron de la cámara Entonces pues me toca arreglar eso Y bueno pues acá estoy con Mike Pío O la que hace Estoy con 25 pilas Entonces bueno Entonces vamos a ver A matar Obviamente no creo que No va a matar Ok ahí están los animatrónicos Ok vamos para allá Mike vamos ¿A dónde? He tocado acá pendejo Pues no sé Pues no sé Pues yo lo he estado jugando Y pues yo me fui hasta allá Explore todo eso Y hasta les mostré mi trasero A los animatrónicos Y me patearon el trasero Y me sobaron un poquito Todo guay No sé Pero yo voy a estar What? Vamos 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 los dos que somos unos hombres Ah no tú eres Bueno no sé Vamos Ah si What? Está súper bien hecho En mapanxel Obvio Pero me preocupa chica No sé dónde está Chica está ahí Vamos venga Sígame ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está maldición Veala ahí Es que los animatrónicos No se comienzan a mover Con tal de que la luz Este activada ¿Sí me entiendes? ¿Y qué pasa si se desactiva la luz? Pues ahí sí se comienzan a mover Allá está Foxy Sí ¿Qué hace Foxy? Entonces como Apagamos la luz Y que comience la acción Pues la verdad Yo sí sé Pero no te voy a ver todavía A menos que Que usted sepa No Bench no sé Vamos Ay Espera a ver Que se ha ido jodiendo A ver si lo puedo Vaya sé para donde está Freddy Chica Ok Ay sí Qué bien Ahí lo veo Diga hola YouTube Hola YouTube No No Carajo ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Necesito su ayuda ¿Qué hizo? Muy rápido Vea la pantalla ¿Qué tiene? Que la corrí Ay qué guay Qué cosa más guay Bueno déjela ahí Déjela ahí Con tal de que ¿What? Ah o sea ¿En serio? Bueno vamos Mike ¿A dónde? A ver a Freddy Dorado Mike Freddy Dorado Está acá ¿Dónde? Acá abajo ¿Dónde? Acá Uh Veo pues Qué bonito Qué cosa más guay Quítese No Quité Yo quiero mirar Ok Ok yo voy a estar viendo Las cámaras Ok allá está Freddy Dorado Todo bonito Ahí todo sangriento Ahí todo Todo guío Esa es la cámara Que nos sirve ¿Cierto? Esa es la cámara Que nos sirve ¿Cuál? La de Freddy Dorado Ah sí Mike ven Mike ¡Ay! ¡Ay! Me pise Me pise Y estoy descalzo ¡Oh shit! ¡Pedeo me me asustó! ¡Venga Mike! Mike ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá Venga Uy esto me da un poco pesado Ven Mira acá Los baños están acá La entrada del Pizza Five Nights Porque Pizzas Bueno no me acuerdo Este es el que mató Este es el asesino Yo no sé qué es esto ¿Dónde está? ¿Quién es este señor de acá? Usted Es el empleado del mes Pendejo Dice Empleado del mes ¡Oh shit! Escuché algo Pues salgamos Yo también Ok Mike Mike Ven Quédate Quédate ahí Vigilándolos Esto yo ya Va a hacer algo Ok Me da cosas Estar aquí Con la que hace Todo bien Se apagaron las luces Me largo Me voy Me voy Repito Me voy ¡Oh shit! Mike Mike ¡Shit! ¡Prendalo! Ahora Maldición No ¿Cómo está el clima allá afuera? Genial Entra rápido ¿Por qué apagó las fuentes luces? Para que se viera más guay esto Qué guay A la Carajo Lo guay Ok Dejamos abierto Para ver más acción Freddy No está Freddy No está Chica 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 se movió Miren Chica se movió Cierre Chica se movió Vean Cierre Veré Veré Chica No Chica no está Vean Mira ahí Están los baños En los baños Exacto Oh Fuck Freddy 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 ¿Dónde? Ay sí Qué susto Le pegué un escupita Va la pantalla ¿Qué haces? ¡No se déjole a la frente! ¡Ay! ¡Qué caro! ¡Ay! ¿Qué caro? ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¿Qué caro? ¡Frey! ¡Boni! ¡Boni! No está, no está, no está. Pero está en el centro. Pero ¿para qué abre? No abra. No abrí, pendejo. Espérate, espérate, espérate. Y Freddy. Freddy ya no está. Oh, shit. Ya no está. No. No, ya no está. Ay, no, no, Freddy, carajo. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. No, no, no. No, chica, está aquí al lado. Chica, está aquí al lado. ¿Qué tal? Está aquí, macho. Chica, está aquí al lado. ¿Qué me abre, cabrón? Oh, shit. Qué carajo de ustedes, en serio. Chica, está aquí al lado. Chica, está aquí al lado. si obvio si obvio ahí esa chica no pero te lo maté ay vea 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 hay un cartel si obvio viene Bonnie si 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 ahí viene me siento que lo veo hola que hay ojo ojo con Bonnie ahí está chico que pasó se dice no vean vean no 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 espera espera vamos a a a y Freddy yo puedo ver sangre que fue eso que fue eso yo piense que fuera en su casa no nadie grita así mira el pastelito ojo con el pastelito de chica ojo con el pastelito caben al pastel o si no los patear a todos ok ya el pastelito ahí ay vean tengo una llave tengo una llave verdad yo esa llave se me había olvidado utilizarla y eso eso tocaba antes de apagar la luz se me olvidó hola que es luego toca abrir una puerta acá y 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